El balance respecto a los números es alarmante, salen por todos lados, no se sabe. No hay números oficiales, esto también lo quiero decir porque no hay números oficiales, los números son los que da la prensa en realidad. Es alarmante. El tema es que los números que conocemos, hablando de femicidios, que sería, yo digo, es el colmo de la violencia, hablando de femicidios es alarmante. Pero también tenemos que ver que hay situaciones que no llegan a tanto, que no llegan al femicidio, pero hay un montón de mujeres que sufren una violencia permanente y crónica, históricamente, dentro de los ámbitos familiares, laborales y demás. O sea, la cultura patriarcal, la cultura de la violencia es ancestral. Entonces, la reflexión, no solo como funcionaria, sino como persona, como ciudadana, es que como el patriarcado los mensajes son continuos, a pesar de todo lo que se ha trabajado, de toda la legislación, de todos los convenios internacionales sobre derechos, derechos de las mujeres, todavía eso no ha bajado a la sociedad como para cambiar esta modalidad, esta cultura hegemónica patriarcal donde el varón domina a la mujer, donde la mujer pasa a ser una cosa, una cosa en las publicidades, una cosa dentro de la casa, una cosa en lo laboral. Entonces, esta diferencia que se reproduce y que de alguna manera todos y todas reproducimos, es lo que pienso que tenemos que empezar a cambiar desde el lugar que nos ocupa, desde el lugar que nos ocupa como hijas, como madres, como vecinas, en realidad hacer una reflexión para adentro. Es cierto que el Estado tiene que dar la respuesta, pero la respuesta sobre lo hecho, me explico, la respuesta al reclamo, a la denuncia, y antes, ¿qué hicimos antes? O sea, cambiar un poco la historia viene desde cada uno. El tema de género nos tiene que atravesar de alguna manera para que empecemos a darnos cuenta que todas y todas somos responsables. El Estado somos todas y todas las personas que integramos una sociedad. Entonces, desde cada lugar tenemos que cambiar. Entonces, por eso hoy es un día de reflexión, es un día que además del cartel, es un día, yo estimo que nadie quiere que maten a nadie, pero siguen pasando las cosas. Entonces, empezar a reflexionar, empezar a reflexionar desde cómo tenemos incorporadas a las personas más grandes, ese patriarcado que vivimos, que mamamos, que nos reprodujo la escuela, en general todas las instituciones, la familia, y cómo lo podemos modificar, cómo los hombres y los niños y los adolescentes varones empiezan a luchar y a trabajar sobre esas conductas aprendidas, sobre esos micromachismos que ni nos damos cuenta.